Las personas elegidas que cumplirán la labor de miembro de mesa en las elecciones generales del 11 de abril deberán registrarse en el portal web de las Oficinas Nacionales de Procesos Electorales OMP para poder recibir la compensación económica de 120 soles por su función durante la jornada de sufragio. En el siguiente video podrá conocer los pasos sencillos para poder registrarse. La OMP indicó que los miembros de mesa deberán completar una declaración jurada, indicar la modalidad de cobro y contestar las preguntas de validación. Los pasos para registrarse son las siguientes. Primero ingresa a la página web www.consultamiembrosdemesa.eleccionesgenerales2021.p e ingresa tu número de DNI. Luego da clic donde dice Registra tu Número de Cuenta Bancaria aquí. Ingresa tu número y el código de verificación de tu DNI. Luego aparecerá una ventana donde indica tu nombre completo y da clic en Continuar. Aparecerá unas preguntas de validación de identidad que debes responder. Ingresa tu dirección actual, correo electrónico, número de celular y elige la modalidad de cobro, ya sea por billetera digital vinculada al DNI o depósito en el Banco de la Nación. Finalmente acepta que los datos ingresados son los correctos y clica en Finalizar. Los miembros de mesa que se inscriban antes del 10 de abril recibirán la compensación a partir del 30 de abril. Asimismo la OMB precisó que si algún miembro de mesa no puede inscribirse en esta etapa o si un elector se ve obligado a asumir esta función por ausencia de miembros titulares y suplentes durante la instalación de su mesa de sufragio, podrá inscribirse en un segundo grupo del 21 al 29 de abril y recibirá la compensación a partir del 10 de mayo. Esta compensación económica serán entregados a quienes cumplan la función de presidente, secretario y tercer miembro de mesa, cuyos nombres y firmas figuren en el acta electoral en la instalación de la mesa y en el acta final al cierre del sufragio. De haber una segunda vuelta recibirán otros 120 soles. Como se recuerda, esta será la primera ocasión en la que los miembros de mesa recibirán una compensación económica por sus servicios durante el sufragio que debido a los protocolos establecidos para evitar el contagio de la COVID-19 se prolongará por 12 horas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.